Hoy en Hablemos del Cuatro tenemos una invitada súper especial. Yo estoy demasiado contento y por lo general cuando arranco este programa hago un saludo muy corto y arrancamos a conversar, pero hoy yo sí me quiero tomar el tiempo de decir que estaremos hoy conversando con una gran amiga, una persona muy influyente para mí como cuatrista, como músico, porque tuve la oportunidad de conocerla siendo yo un chamo y ella, bueno, ya una persona consagrada en la música y fue una influencia para mí tremenda ver, bueno, todo como ella asume la ejecución del Cuatro y, bueno, la música en general, porque es un extraordinario músico. Yo estoy demasiado feliz hoy de tener aquí en Hablemos del Cuatro a Loreley Pérez. Lore, mi amor, gracias por aceptar mi invitación. Vas a tener que empezar de nuevo porque me hiciste llorar. No, 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 esto lo vamos a hacer así, yo no sé qué vas a hacer. Yo cuando te invité, mi Lore, yo cuando te invité, tú me dijiste, no me pongas en ese umbral tan alto. Y yo dije, pero si tú estás ahí, Lore. No vale, Lore. Sí, bueno, lo que tú sabes es que me hace recordar cosas muy lindas. El cariño que yo te tengo. Claro, mi vida ya es encíproco. Ánchale, mi amor, perdón, güey. No, es que me hiciste recordar esa época tan linda. No, no, y perdono también por la... Bueno, pero es que algunos me dicen Lloreley. No, es que me hiciste recordar esa época tan linda, ¿vale? Cuando tú llegaste aquí con los niños, con Alberto Torres y los niños cantores de Mérida, era un pichurro, pues, un niño de lo más bello. Que te veo siempre, todos los jueves pones un TVT y ahí me hace recordar. Mira, no vale, de verdad que es un placer y gracias por la invitación. Y bueno, disculpan la introducción un poco llorosa, pero... No, Lore, mira, este, bueno, sí, yo me acuerdo que te conocí, este, yo estaba aprendiendo a tocar cuatro, tendría, no sé, un par de años tocando cuatro, y fuimos allá a Carayaca con los niños cantores, y eso fue demasiado emocionante para todos nosotros, los niños cantores, el montón de cosas que aprendimos con ustedes allá en Carayaca. Eso fue como en el 95, 94, por ahí. No, yo creo que sí, por ahí, tal vez antes, Héctor, yo creo que fue antes. Sí, puede ser. Bastante antes, sí, eso fue antes. Entonces... Fue finales de los 80, principios de los años 90, por ahí. Por ahí, por ahí fue. Pero bueno, mira, Lore, yo quería, este, que me contaras un poco, bueno, tú vienes de una familia de músicos, y yo creo que desde la barriga tú venías escuchando música, pero tú recuerdas tu primer contacto con el cuatro, el primer cuatro que tuviste, o ese fue el primer instrumento que tocaste, o tocaste otro antes. No, pues no, fíjate, fíjate, mi conexión con el cuatro fue desde pequeñita, porque mi papá viejo, el papá de mi tía Tirsa, el fundador de las voces risueñas, José María Álvarez, se llamaba él, ¿no? Él fue el primer cuatrista de las voces y el arreglista, el músico, el único que sabía en ese momento de música era él, ¿no? Y entonces yo, como desde los 6, 7 años, él me puso el cuatro en la mano y me enseñó a tocar, y fui aprendiendo ese estilo particular que él le fue imponiendo, pues le fue implementando al grupo, y bueno, yo fui aprendiendo con él y fui creciendo con el cuatro en la mano, tuve muchísimos cuatro, uno muy malito al principio, por supuesto, después cuando estaba en bachillerato llegué a tener un cuatro de colección de Mateo Goyo. Yo recuerdo que... ¿Lo conservas todavía? Sí, tengo el cuatro, el cuatro y medio y el cinco y medio, ¿no? Que por cierto, Javier, lo tengo ahí anotado, esa va a ser su herencia, dice Javier. Javier Marín dice, este es mi herencia, este es mi herencia. Mira, sí, bueno, después tuve ese cuatro, digo, bueno, antes del de Mateo Goyo tuve otros cuatro, pero realmente cuatro así bastante aceptables, que no fueran esos hechos así en serie, fue ese. Después tuve uno que me robaron, uno de Navarro, que me lo robaron, me robaron el carro y el cuatro estaba en la maleta del carro. Y después, bueno, este que es el que estaba usando desde el año 95, por ahí. Ya te iba a decir que tienes muchos sueños con ese cuatro, te he visto muchísimo. Con ese cuatro, sí, este cuatro lo construyó, me lo construyó Víctor Carrera, el zurdito del grupo Luango, ya fallecido también, pero que él es el excelente luthier, un muchacho muy estudioso, y este estudioso de la construcción del cuatro, pues, este cuatro tiene una característica que aquí, en el puente, tiene un afinador para cada cuerda, que le da la altura, la altura y el largo, fíjate, ve, no están todos en el mismo lugar, uno más alto, otro más bajito, y uno más hacia allá, otro más hacia acá, y entonces eso hace que estén las cuerdas muy bien afinadas. Claro, también depende del tipo de cuerda que compres, pero uno siempre trata de tener una cuerda de buena calidad. Entonces, más o menos, desde ese año, desde el 94 o 95, tengo este cuatro. Y esto de aquí se lo hizo él a plumilla, a mano alzada. Ah, ¿le puedes explicar un poquito? Para mostrar a ver. Unas características muy particulares, ¿ves? No, es una belleza. Esto que está aquí, ¿ves? Él lo hizo a mano alzada. Y por detrás es una combinación de cedro con otra madera. Y es como redondito, como las mandolinas, no es plano. ¿Ves? Este cuatro y suena muy lindo. Además de que me costó al principio, porque yo tengo los dedos muy topochitos, ¿no? Muy cortitos. Y bueno, y como estaba acostumbrado a los otros cuatro, que son chiquiticos de mango, del tiro es corto. Entonces, bueno, pero me acostumbré y ahora ya no puedo tocar sino con este cuatro. Claro. Ahora, Lore, tú empiezas, bueno, o sea, yo no sé, yo siempre viéndote y desde que te conocí, yo dije, bueno, o sea, Lore es como un músico así, bueno, en toda la extensión de la palabra. Yo creo que desde que tú estabas muy chiquita sabías que ibas a ser músico. O sea, siempre lo tuviste. Bueno, fíjate que siempre tuve en contacto con la música. Yo nací en la casa de las voces risueñas, pues. Mi paíguito y mi maíguita fueron fundadores de las voces. Bueno, mi paíguito, cuando él la conoció, él conoció a mi maíguita cuando entró las voces cinco años después de la fundación. Y, bueno, escuchando cantar a mi tía Tirsa, mi papá viejo tocaba, todo eso y poco de señores. Yo tuve esa gratísima experiencia de poder estar en contacto directo con los fundadores, los veía tocar. Me llevaban cuando iban a grabar, cuando había presentaciones, yo viajé con las voces desde la barriga, pues. Y, bueno, escuchaba cuando mi paíguito componía los aguinaldos. Yo, yo escuchando todo eso. Claro, pero ninguno de mi familia, ninguno de ellos, ni mi tía, ni mi maíguita, ni mi paíguito tocan instrumentos de cuerda. Nunca tocaron. Es más, mi paíguito es más poeta. Mi paíguito es más poeta que músico. Ah, mira. Esas composiciones son de espontaneidad total. Él no es que, no, que voy a hacer esto en tal tonalidad y voy a... No, nada de eso. Ah. La primera música en la casa formal fui yo. Ah. Después de mi papá viejo, que sí, tocaba cuatro y él era la reglista, digámoslo así. Los primeros discos de las voces, él era quien, este, digamos, hacía las armonizaciones de los aguinaldos que ellos cantaban y todo, ¿no? Después entonces el cuatrista era Ramón Curiana. ¿Tú te acuerdas? El señor que tiene el dedo así, Ramón Curiana, que tiene el dedo así torcido. Bueno, cuando yo estaba niña de ocho, diez años, y lo veía él tocando cuatro porque él toca muy bien y con el mismo estilo, ese chac, 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 chac. Ajá. Ok, ok. Yo lo veía, yo lo veía él tocando y decía, oye, a mí me gustaría tocar como toca él, ¿no? Ok. Y lo veía haciendo posiciones en el cuatro, pero como él tiene un dedo torcido, yo veía que hacía unas posiciones que yo no podía hacer y no eran las que yo había visto que mi papá viejo hacía. Ah. ¿Qué hizo tan raro, no? Bueno, y así fui como tomándole cariño a la cuestión del cuatro. Ok, ok. Mi primera, digamos, incursión directa, siendo yo la cuatrista de las voces, fue en el año 81. Ok. Ramón Curiana, ya no estaba en el grupo y no había quien tocar el cuatro. Entonces, yo le dije a mi tía, bueno, yo no soy una artista, una cuatrista así demasiado, digamos, estudiada, ¿no? Pero, eh... Que sabían ya los temas y todo eso. No, no, por supuesto. Yo me sabía y tocaba, tocaba, pero digo, yo decía, bueno, pero pasó una grabación de un disco. Yo me lancé y ahí salió esa grabación y ese disco fue muy bueno, pues. Bueno, y después mi tía, entonces, en el año 83, por ahí, 83, 84, me asignó la responsabilidad de que dirigiera yo el grupo y ya yo estaba estudiando música formalmente, que fue cuando conocí a Alberto. Alberto, todo lo que yo. Sí, porque él estudiábamos juntos en la Pablo Castellano. Ok. Y bueno, imagínate, él se quedaba hasta en mi casa, él vivía aquí en la casa conmigo. Y cuando se fue para Mérida de nuevo, me dijo, yo quiero llevar para allá a los muchachos de... Exacto, sí. Ellas son ahora, son unos músicos consagrados. Sí, esa generación de los niños cantores, bueno, gracias a esas vivencias que tuvimos, este... Hubo mucha influencia para ustedes, ¿no? Muchos músicos profesionales de esa generación de niños cantores. Sergio, Edwin Arellano. Sí, los Morocho, San Marano. Juana Torres. Juana, Juana Torres. Los Escalona, Rodolfo Escalona. Sí, también. Y grandes cantantes. Lo que pasa es que más bien las muchachas, muchas que cantaban buenísimo, no se dedicaron seriamente a la música. No se dedicaron. Glenda, Glenda y Glenda. Ajá. No, una generación maravillosa. Ahora, pero tú empezaste entonces a tocar las voces risueñas, o sea, a participar en las voces risueñas desde niña, ¿no? Desde que nací. Yo soy una voz risueña desde que nací. Y aunque empecé a participar como a los 12 años, digamos formalmente. Yo estaba en los ensayos y aprendí a tocar percusión. De hecho, mi profesión como músico, pues la que yo asumí como una profesión de escuela aprendida y con diploma y tal y qué sé yo, fue la percusión. Ajá. Pero mi primer contacto con la música popular fue con los instrumentos de las voces. Exacto. Yo aprendí a tocar furruco viendo al señor tocando furruco. Nadie me enseñó, sino que yo lo veía y lo aprendí a tocar. Y un día me puse a tocar y mi tía Tita me dice, hijita, pero si tú sabes tocar eso de lo más bueno. ¿Sabes cómo habla mi tía, no? Ajá. Como un objetivo, pues. Voy a tocar el 4 y yo me sabía todas las canciones, todos los aguinaldos. Y después que mi tía, entonces, me responsabilizó como directora. Bueno, con más razón todavía. ¿Y en qué año empiezas tú a ser directora de la José Risueña? En el 83. En el 83. 40 años. Ya yo estoy pasada, ¿viste? Estoy pasada de, sí, tienes que, tienes alguien que venir a sustituirme porque uno, no tiene un tiempo de vida útil. No vale, ahora es que tengo mi viste. Ahora es que tienes para, no, imagínate. Pero ahora, este, bueno, tú empiezas a dirigir la José Risueña, a ver si yo no me estoy saltando mucho el cuento, pero, eh, la José Risueña originalmente siempre fue un grupo de música navideña, todavía lo es, digamos, pero, pero después ustedes como que también empezaron a hacer mucho trabajo de investigación, de ir a, a otras regiones, a aprender otras. Así es. Eso fue a partir de tu dirección o antes también se hacía. Sí, a partir de mi dirección. Porque cuando mi tía era la directora, siendo yo integrante, eh, había esa inquietud, ¿no? En mí, en algunos de nosotros, pero por no pasar por encima de, bueno, la directora es la que decide, pues. Pero mi tía Tirsa, bueno, ella veía, yo hacía, hicimos, te voy a decir, en el año 75, 76, por allí, después que yo salí de bachillerato, eh, y comencé a estudiar música formalmente. Entonces, eh, hicimos como un grupo, un grupo vocal y eso nos ayudó mucho para la individualidad auditiva de los integrantes. Entonces, podíamos cantar, se fue como gestando un movimiento de, de, de perfeccionamiento, perdón, de la voz, de ir ganando calidad vocal, de ir agudizando el oído para que te cante al lado una segunda voz y tú no te pases para allá. Tirsa, fuimos metiéndole, aún sin yo ser la directora, pero yo le decía, tía, ¿qué te parece si hacemos, vamos a meterle una segunda voz aquí, vamos a hacer tal cosa? Y ella siempre me metía muy abierta a todas las recomendaciones, ¿no? Tanto mía como de otros músicos, como Antonio Mantanilla, por ejemplo, que es un tremendo maestro de la guitarra y de los instrumentos de cuello. Claro, entonces él también es muy bueno armonizando, y yo aprendí mucho de él, yo lo veía, dijo, oye, Antonio, cuando está en una tonalidad menor y hace tal cosa, yo veía mucho, ¿no? La manera de armonizar. Me cuidaba mucho de eso, pero no era tan presente mi, digamos, mi influencia. Ya cuando en mis días me da la responsabilidad a mí, en ese momento, casualmente, surgieron un poco de grupos, como un solo pueblo, por decirte algo, en los años 80, por ahí, surgieron un poco de grupos en Venezuela que venían como con esa, ese ímpetu, esa meta de como de resaltar la música venezolana, ¿no? Y yo dije, bueno, pero aquí en Carayaca lo único que se hace no es aguinaldo. El grupo nació cantando aguinaldo y así se mantuvo por un poco de tiempo. Pero entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos a trabajar primero las cosas de Carayaca? Por ejemplo, la fulía y los velorios, las canciones y la música característica de los velorios de Cruz. Los tambores, el golpe de tambor, que no es de Carayaca, sino de Tarma. Pero Tarma pertenece a la parroquia de Carayaca. Están ahí al ladito, sí. Estamos ahí, en el miadero, como dicen los orientales. También el entierro de la sardina, que por cierto se murió julio no hace mucho. Era uno de los que mantenía esa tradición. Y después de eso empezamos a hacer como, empezamos como a incursionar visitando distintos lugares. Fuimos a distintas regiones de Venezuela y fuimos conformando. Pero, ven acá, eso fue lento. Un proceso que se fue haciendo lentamente mientras íbamos también enseñando a los que hoy en día son la tercera generación. Eso fue un proceso como de veintipico de años. Desde el año 85 hasta el año 2000, 2010, que ya ellos eran adolescentes. Y a los muchachos, Lorel, Luisana. Bueno, primero Luisana, que fue la, más o menos, es contemporánea con ustedes. Sí. Y que desde chiquitica. Ajá. Luisana, digamos que inauguró lo de que no tenías que tener cierta edad para ingresar al grupo. Sino ella desde los 4 o 5 años ya la llevábamos para todos lados. Ah, yo pensaba que eso venía incluso desde tu época, que tú desde niñita estabas ahí, pero no, más bien. Yo estaba desde niñita, pero uno tenía que ser mayor de 12 y 13 años. Ah, no, es verdad que. Porque mi tía, porque mi tía, Luisana desde los 4 años, después Arianna, la hermanita menor, este, ella también desde chiquitica, desde los 3, 4 años ya cantando con orquesta y todo. Sí, a mí eso me ha parecido muy bonito de las voces que, o sea, que hay desde niños hasta gente muy mayor, o sea, de todo. Claro. Bueno, en ese convivir, digamos convivir armónico de las 3 generaciones, se fue conformando también un repertorio variado, variadísimo, variadísimo y muy, muy nutrido, pues. Yo intentaba que el grupo no se pareciera a nadie. Hasta ahora he tratado de que así suceda. Y eso de que las 3 generaciones estén juntas y que participen, otra cosa que también siempre nos ha gustado hacer, o me ha gustado a mí, y que los muchachos lo han asumido con los muchachos de los de antes como yo, y los nuevos también. Les gusta la idea de hacer que todos somos como integrales. Todos cantamos, tocamos y bailamos. Exacto, la mayoría de los grupos, exacto, sí. Bueno, cuando comenzamos a incursionar en la danza, en ese momento hubo un apoyo de Fernando, el papá de Lorel, Fernando Rodríguez, que él era del grupo Luango, y es el primer esposo de Flor, de mi hermana, de la generación nuestra, él estuvo en el grupo mientras estuvo aquí en Carayaca. Entonces, bueno, comenzamos con él a hacer trabajo de investigación y comenzamos a incursionar en la parte dancística también, ¿no? Y nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos la posibilidad. Bueno, aquí en las voces no somos como los otros grupos que un grupo canta, el otro baila y los otros tocan, o uno canta, un grupo canta, los otros tocan y los otros bailan. Aquí yo estoy tocando el 4 y tengo que bailar los giros, suelto el 4 y alguien lo agarra y yo, bueno. Exacto. O por lo menos lo intentamos. Y eso le da un poquito de originalidad y de variedad al grupo, ¿no? Claro. Ahora, en esos momentos de investigación, claro, tú, como tú dijiste antes, tú te fuiste por el lado de la percusión, digamos, fue lo que estudiaste más formalmente y me imagino que era una de las cosas a las que más le prestabas atención al momento de la investigación. Pero, pero un poco, bueno, como esto es hablando un poco del 4, tu experiencia como cuatrista a lo mejor de conseguirte con géneros raros, extraños, ¿tienes algún cuento así que te acuerdes o algo? Claro, mira, eso te iba a comentar, casualmente, ¿no? Claro, no, yo no iba con ninguna así, un pensamiento fijo de que nada más la percusión ni nada, ¿no? Como la que tocaba instrumentos de cuerda en mi generación, la única música era yo, y la única que sabía de armonías y de cuestiones esas era yo. Entonces, Nancy, Flor, ah, bueno, Neíto también, pero él no iba con nosotros. Neíto, tu hermano, ¿no? Luis. Sí, sí, el violinista, el papá de Luisano. Exacto. Bueno, ok, entonces, yo iba pendiente de, digamos, distribuir en tres cosas. ¿Quién va a hacer la investigación literaria, digamos, del contenido? Y yo hacía las transcripciones de percusión y de las armonías, y veía, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando fuimos al llano y conocimos al Indio Figueredo. ¡Guau! Este, sí, yo tuve la, 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 bueno, la gran, la gran satisfacción, y me di el lujo de, de tocar la bandola y de que él me dijera, está bien tocada, Catira. Catira, eso está bien. Y entonces, de verlo, de verlo a él como tocaba el cuatro, y uno ve que allá en el llano, este, la gente, todo el mundo toca cuatro y cada uno toca. Como a su manera. Natural, pues. ¿Sabes qué? Hay una, hubo una tendencia o sigue existiendo una tendencia que es muy urbana, no es tan, no es tan, tan de la, de la parte. Rural, pues, de tan. Sí, sí, de la parte de los pueblos y eso, sino es muy urbana de ir introduciendo. Variaciones en lo, en las distintas maneras de tocar el cuatro. Este, que no sucede cuando tú vas a un pueblo, tú vas al Tamunangue, y la gente toca a su cuatro naturalito, naturalito, a la manera de ellos, ¿no? Igual en Oriente, igual en todos los lugares donde fuimos, ¿no? Eso lo observaba yo, y trataba de que, de yo hacer lo mismo, pues, de no inventar demasiado. Que si el cuatro oriental, entonces el floreo que le tienes que dar así, que no sé qué. Ah, pero yo no veía eso, le decía yo. No, pero es que así es como se hace. Bueno, así es como se hace, pero no es lo que yo aprendí. Ok, claro. A veces hemos tenido algunas, no discusiones, pero sí, este, diferencias. Sí, desavenencias en el sentido de que, no, pero bueno, pero tienes que estar pendiente, que uno tiene que actualizarse. Bueno, pero es que, bueno, acá, yo parto de la idea de que cómo va a saber la gente lo que fue si tú no lo mantienes y lo sigues haciendo como siempre fue. O sea, tiene que haber una referencia musical que se, que se, que sea como una referencia histórica. Claro. Para que haya constancia de que así se hacían las cosas en algún momento y que ahora hay gente que está haciendo otras cosas maravillosas, que no critico absolutamente. Pero como tú me estás preguntando de qué observaba yo cuando iba a esos lugares, bueno, yo veía que eran como muy, ¿cómo te digo? Eso, muy espontáneos, muy naturales y sin ningún tipo de ganas de incorporarle nuevos elementos a lo que estaban haciendo. Bueno, y como nosotros nos dedicamos a eso, yo con el grupo intenté hacerlo así, a manera particular, si siempre, este, bueno, traté de, de perfeccionar el movimiento de, de la mano derecha y de aprender distintos ritmos en el momento de tener que, que tocar con un oriental, tratar de hacerlo lo mejor posible, o de tocar con un larense o un suliano, ¿no? Ah, ok. Pero, desde el punto de vista del cuatro, digamos que yo quise como perfeccionarme en la parte de, de mi pueblo, de Carayaca y de, de la gente con la que yo aprendí. Claro. Que fue con mi papá viejo y fue que me enseñó el, el estilo ese de tocar así, este, bueno, el tumbado, como se dice ahora, que, que mantenemos nosotros en las voces. Eso es como, eso quiero que me hables, entonces, ese estilo de tocar, porque las voces risueñas de Carayaca tienen un estilo especial para tocar, o sea, hay un aguinaldo, que es el aguinaldo de Carayaca, pues, o sea, no es. Sí, sí. Este, y eso fue una creación, bueno, de, 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 de estas personas que están nombrando desde tu papá viejo, y él, él fue el, digamos, como que uno de los que inventó ese, ese ritmo, ¿pudieras decir tú? Bueno, fíjate, él era caraqueño, su papá, José María Álvarez era caraqueño, de una familia de músicos, de los fundadores de la Sinfónica Venezuela, Pedro Álvarez y, y Simón Álvarez, eran sobrinos de él, de mi papá viejo. Entonces, claro, él se vino a Carayaca, se enamoró aquí, y aquí se quedó. Entonces, claro, cuando, cuando se hace, fundan las voces, digamos, formalmente, porque antes tocaban en las misas, y no sé qué, y participaba la gente, pero como goteadito, sin ninguna, sin ninguna idea de, de, de grupo formal, digámoslo así, ¿no? Sin ninguna intención. Claro, cuando se funda, legalmente, en el, en 1950, la Voces de Lispeña, él, es el, el cuatrista, y ya él venía, o sea, él, 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 le impuso, o no digamos le impuso, pero le, le, le imprimió a, a las voces, su manera de tocar, que es el merengue caraqueño. Es como el merengue caraqueño. Tócalo a ver, tócalo a ver, ya, a lo mejor, a ver, a ver, a ver si se oye, pues, vamos a ver. Ese es como el estilo del, ese es el estilo del cuatro, del cuatro, del cuatro, del, del cuatro, dentro del aguinaldo de las voces risueñas. Sí, así comenzó, tú oyes los discos, de los primeros discos, claro, eso fue, ganando un poquito de velocidad, pero siempre. Era más afincado, ¿no? Ramón le metió un poquito de su personalidad y yo también le metí un poquito de mi personalidad y de lo que yo siento que debería ser. Por ejemplo, damos en el coro. Termina, de repente, el solo. Por ejemplo, la parada del niño. Como cantando con el cuatro y con la voz, pues. No simplemente. Otra cosa. Aquí, ese es la tradicional manera de tocar el merengue. Aquí nunca se hizo, sino así, a mano abierta. Eso no se oye. No lleva chasquido. Que no lleva chasquido, ¿no? No, muy poco, muy poco. Muy poco. Siempre un trancado a mano, afincadito con la mano, pues. Y yo, por lo menos, no uso uñas. La uña es larga. Ajá. Entonces, el sonido es como, tiene un color distinto a cuando la gente toca con las uñas largas, pues. Porque se oye más brillante. Más brillante. También depende del cuatro, por supuesto, ¿no? Ok. Del material con que está construido el cuatro, pero este, bueno, a mí me gusta mucho cómo suena. Por ejemplo, este, toma muy de mañana, con temas. Ah, ok. Ese es como, ese mismo, pero más lento, ¿no? Sí, ese. Al estilo viejo. Al estilo viejo. Es decir, lo hacemos un poquito más rápido. Y otra cosa, las armonías como más sencillas, más tradicionales, sin tantas posiciones raras, que si segunda, tercera posición, y no sé qué, ya ponle la novena, ponle la séptima, no sé qué. Claro, claro. Nuestro propio estilo, ¿no? Claro, claro. Ahora, ustedes han seguido, siguen escribiendo aguinaldos ahorita, siguen escribiendo música. Eso es una de las cosas que queremos resaltar ahorita cuando cumplamos los 70 años. Aparte de resaltar lo de la progresiva incorporación de las distintas generaciones que se han ido formando con la vivencia permanente dentro del grupo, que ahorita estamos formando la cuarta, aún en las circunstancias actuales en que no vivimos todos en Carayaca, que la gente de la cuarta generación, de la tercera generación, perdón, ha tenido que irse a vivir a Caracas o a otros lugares por cuestiones de trabajo, pues. Sin embargo, sus niños, sus hijos, como los dos niños de Luisana, pues. Que están allí. Ellos están en permanente, sí, ellos están en permanente contacto con la música. Y ahorita, en diciembre pasado, en el 2019, hicimos un concierto muy lindo con la municipal, que yo estuve en la orquesta donde tocábamos Luisana y yo. ¿Todavía estás tú ahí en la municipal? No, no, ya, donde está Luisana ahorita, pero donde estuve yo. Estuviste tú. Sí, yo estuve un poco de años, 20 años estuve yo en la municipal. Este, estuvimos haciendo un concierto con ellos en el Teatro Municipal, muy bonito, muy sabroso, sonó, y cantaron los niños. Cantó Francisco, que tiene tres años, bueno, acaba de cumplir cuatro, Pedro y son los hijos de Luisana, y Luis Daniel, que es el hijo de Sergio. Es decir, de la misma manera que la tercera generación fue cantando, fue viviendo y fue haciendo la experiencia grupal combinada, así mismo. Como está pasando, pues. Entonces, esa es una de las cosas que queremos resaltar. Lo otro es mantener el estilo, el estilo de siempre, tratar de ser como un hilo conductor del estilo, del grupo, a través del aprendizaje de cómo se tocan los instrumentos. Aunque tú sepas tocar la música de cualquier lugar de Venezuela, deberías saber tocar, primero que nada, el aguinaldo y la parranda de Carayaca, las cosas de aquí, digamos, como garantía de perdurabilidad. Bueno, pero entonces, ahí voy a lo otro que quería preguntarte, que es de la escuela de música que crearon ustedes ya ahí en Carayaca. Claro, eso fue, sí, hay dos ahorita. Esa fue una propuesta que se hizo al Ministerio de Educación en el año 2000, cuando cumplimos los 50 años, y nos lo aprobaron como escuela de música y arte. Y después, bueno, ya hoy en día es una escuela técnica, y ahí han ingresado muchos muchachos. Pero eso fue una propuesta, desde el punto de vista formativo, para la comunidad, para brindarle a la gente una oportunidad distinta, una posibilidad distinta de estudios, que no sean los estudios tradicionales de bachillerato. Hoy en día, bueno, ya por la distancia, ha habido problemas para que los profesores vengan. Sin embargo, en el 2018, aquí, esa escuela tiene su propia sede, fuera, un poquito más abajo de la entrada del pueblo, en las afueras del pueblo. Pero en el 2018, también hay instancias del mismo grupo, de nosotros y de las voces, y por las características, digamos, docentes, informativas, que siempre nos fueron reconocidas. El Ministerio de Cultura, ya no el de Educación, el de Cultura, abrió un centro de formación cultural. O sea, nos dio la posibilidad. Y ahorita, desde el 2018, estamos ahí haciendo algo así como eso, un centro de formación. Tiene, tiene, tiene la posibilidad un poco más amplia que una escuela técnica, porque no es, no es apegado a una estructura, digamos, educativa, formal, que tiene que hacer esto, esto, y esta materia, no sé qué, sino que es un poco más amplia el aspecto de posibilidades. Entonces, hemos tenido la libertad de, podemos dar, por ejemplo, una, una, profesionalizar a gente tocando instrumentos, pero también en la danza tradicional, o también, de repente, en la promoción cultural, o, ¿qué te puedo decir?, en el aprendizaje del conocimiento teórico de todas las celebraciones de Venezuela. Porque la, cualquier cosa que uno quiera hacer de, ¿qué te puedo decir?, ¿qué te puedo decir?, por ejemplo, la gastronomía nacional. Ah, ok. Todo lo que tiene que ver así como con cultura popular. Porque es un centro de formación cultural. Claro, hacemos énfasis en la música, ojo. Siempre va a ser como el 70% del, 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 de lo más fuerte que se hace. Claro. Pero, estamos como, es como más libre, más libre, y ahí, y ahí, estamos, la gente de las voces, bueno, aportando nuestro conocimiento para que los, los, los muchachos y muchachas y los adultos que quieran. Ah, esa es otra de las, de las posibilidades del centro de formación, que no hay edades, desde los 5 hasta los 100 años. En cambio, en la escuela técnica es un bachillerato. Ah, ok. Y es más limitado el, 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 de 12 a 18 años nada más, ¿ves? Ajá. Además de que la estructura de una escuela técnica es mucho más rígida, más leonina, digamos así, que no te permite, las libertades que te permite un centro de formación. Pero bueno, ahí, estamos, estamos trabajando, digamos que, en conjunto, pues. Ok, ok. Mira, y ahorita, entonces, me dijiste antes, las voces están cumpliendo este 2020, eh, 70 años ya. Había, me imagino que había, bueno, como, como estamos todos en el mundo, que tenemos planes y tal. Sí, teníamos una planificación, y bueno, estamos ahorita adaptándonos, estamos haciendo un disco. Vamos a ver, como lo, como lo, un disco nuevo. ¿De qué, de qué, de qué va el disco, nos vas a contar o no? O es secreto. El disco, el disco es, el disco es de Aguirre, como el que dice, no, no, es secreto, no, nada. Y no es secreto. Si más bien nos interesa publicitarlo. Claro. Mira, eh, así como en el año, en el año 2000, cuando hicimos, cuando cumplimos los 50 años, hicimos un álbum doble. Sí. Que estaba Pacheco, Lidia Vera, ese. Exactamente. Después, cuando los 60 años, también, pero ese fue nada más de Aguinaldo. Ahora, queremos hacer uno doble, porque hay material suficiente. Cada disco va a tener, eh, 15 temas. Uno de puro Aguinaldo. Ah, me habías preguntado, y me fui por la rama. Ajá. Qué raro en mí. Ok. Lo de los compositores. Ajá. Entonces, bueno, voy a retomar, voy a retomar lo de los compositores. En ese disco, el de Aguinaldo, todas las composiciones son inéditas. Nuevas. Y una sola, uno o dos nada más, de la señora Emma y uno de mi payito. Todos los demás, Aguinaldo de Inédito, de Luis Pérez, pues, de Luis Pérez Hijo, de Flor, de gente de aquí de Carayaca, de Pola Mayora, de Cándida, María Candelaria Díaz. O sea, gente del grupo que empezó también el proceso creativo y que han aportado bastantes cosas interesantes para, para el incrementar el repertorio de las voces. O sea, que a mí no sé, sigue, sigue creciendo el repertorio de las voces. Sí, sí, no. Este disco de 15 no tiene ni un solo Aguinaldo, solamente dos. A mi carayaca, los otros 13 son, son nuevos, de composiciones nuevas. Y el de otras celebraciones, que no es, que no es solamente de Aguinaldo y Parranda, hay cinco composiciones de flor. Un sangueo de Caraballera, una gaita de tambora, una fulía de la parte de la costa este de Vargas, no de las fulías a la manera nuestra. Una fulía de la señora de Epifania, que ya se murió, la señora de Tarma. Es decir, casi todas son cosas. Solamente a Flor hizo también un, ¿cómo se llama? Lo que se canta en Oriente. Un golpe de estribillo. Una diversión. Una diversión. Una diversión, una diversión que se llama El Colibri, que la canta Luisana en ese disco. Varias cosas, ¿viste? Varias composiciones bien, bien raras. Digamos que es como una prueba, una prueba a ver cómo nos va, porque no son puras cosas de Carayaca, sino que estamos haciendo cosas distintas, pues. Pero ya grabaron, ¿están grabando todavía? No, ya está listo, ya está listo. Ya está Rafa editando y vamos a mezclar y a ver cómo hacemos para que se salga, si se saque por allí. Hay poquitas cosas, por ejemplo, un tambor coreano, que es como una recopilación en homenaje a una gente de Falcón, que ha sido muy especial con nosotros. Y en este disco no canta nadie, ningún invitado de afuera. Es solo las voces. Pura gente de Carayaca, sí. Qué chévere. Los viejos, los... Cantan los muchachitos, canta Pedro Solista en uno, Pedro el hijo de Luisana. Y bueno, ahí estamos. Ok, pero yo siento que Carayaca es un pueblo donde, de alguna forma u otra, como que todo el mundo pasa por las hoces risueñas, ¿o no? O sea, de verdad que... Sí, esa es la idea. Claro, el grupo formal, el grupo, digamos, como se dice por ahí, el grupo de plantas, que está bastante bien. Sí, sí, el grupo formal ha sido, se ha mantenido por veintipico de años o más, casi que el mismo grupo. Por ejemplo, la segunda generación. Mi tía Tirsa, que siempre ha estado, mi tía tiene 70 años cantando aguinaldo. Ella es de la primera generación. Ella es la fundadora. Ella es la solita y fundadora. Y todavía canta. Tú tienes que escucharla. Es que es increíble. Tiene 87 años. ¡Wow! 87 años. Está ahí, Tirsa es... Una maravilla. Sí, eso es un ser especialísimo. Después, bueno, venimos nosotros, la segunda generación, y ahí nos mantenemos Nancy, Flor, Neíto, Camelena y yo. Camelena estuvo un tiempo fuera del grupo, se incorporó por estudios y no sé qué, pero se incorporó. Ramón también se había salido, Ramón Curiana se había salido, se incorporó. Cándida también se había salido, se incorporó. Es decir, nos mantenemos, Lenis, Carlos, y los muchachos de la tercera, que son casi que los hijos nuestros, que son Luisana, Lorel, Ariana, Sergio, Andrés, ahora Juan Luis, el hijo de Flor, que toca cuatro muy bien. Ah, sí, sí. Que te albira mucho. No, y hablamos por ahí, a veces, por redes y tal. Y él está en ese estilo nuevo, pues. Él toca, si toca, yo le digo que toca como en las voces, él toca como en las voces. Buenísimo. Pero le gusta, le gusta, es eso, pues. Y está tocando muy bien la mano derecha. La mano izquierda es una maravilla, ¿viste? Yo a los 16 años no tenía la mano izquierda que tiene él, el dominio de las armonías que tiene Juan Luis. Muy bueno. La mano derecha. Esa es una de las cosas que está pasando. Sí, a mí me mandan videos, me etiquetan en cosas y tal, que yo me quedé impresionado. De unos niñitos tocando unas cosas que yo decía, pero yo a esa edad ni tocaba cuatro. No, ni pendiente. La evolución del instrumento va a una cosa así, no sé. Pero, exactamente. Eso es excelente, ¿viste? Eso es maravilloso. Igual que lo que pasa con la bandola, que hay también un movimiento de, 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 que, bueno, como de competencia. Ve quién toca mejor la bandola. Eso es excelente. Independientemente que, de repente, a lo mejor el estilo no es el que es o lo que sea. Pero esas nuevas tendencias que se le van como incluyendo al instrumento, para mí es una maravilla. Porque es como dices tú, es la evolución que va, pero a mil kilómetros por hora. Y es chévere eso. Con las maracas. Ah, bueno, con las maracas también. Pero es chévere eso que está pasando, en el caso con tu sobrino, que, que, que él maneje el género como es tradicionalmente. Pero que, bueno, que él, en otros ámbitos, él puede hacer otras cosas. Pero cuando va algo tradicional, lo maneja también. No, y las mismas cosas tradicionales. Por ejemplo, en estos días estaba inventando de hacer un joropo tuyero con el cuatro. Entonces, Flor me dice, Lore, ¿tú crees que, que podamos? Yo le digo, bueno, pero eso nunca se ha hecho, pero podemos hacerlo, a ver qué sale, pues. En vez de con guitarra, porque tú sabes que a veces el gropo, el gropo tuyero o central se toca con guitarra. Este, pero pudiera ser con cuatro, pues. Vamos a probar, se puede hacer. Aunque nos salgamos un pelito de la cosa, pero vamos a probar no es, no, no se pierde nada. Y ahorita hay esa, esa, los muchachos, todos están estudiando como para mejorar en la ejecución de su instrumento. Sergio, por ejemplo, toca bandola muy bien. Sergio, el hijo de Neíto. Nosotros nos mantenemos un poco más tradicionales, ¿no? Yo, pero, claro, eso no significa que yo no, no, no intente, por lo menos las armonías, esas cosas me interesan mucho, el estudio de las armonías. Pero, no, no, prefiero que sean las otras generaciones las que empiecen también a, a como hacerse sentir, ¿verdad? Como hicimos nosotros en algún momento. Como estás haciendo tú, pues, como están haciendo ustedes. Claro, claro. Pero mira, Lore, y en algún momento, eh, tú participaste en otras agrupaciones como cuatristas, hiciste algunas otras cosas como cuatristas, en otras cosas. ¿Mataste a tus tigres por ahí, tocando cuatro en otro lado? Algunas veces, pero no fue, no fue mi, como te digo, yo asumí el cuatro como mi instrumento, como el instrumento para las voces risueñas. Y como yo, eh, las voces risueñas han sido mi proyecto de vida. Claro. Entonces, sí, una que otra vez, pero, digamos, nunca utilicé el cuatro como para eso. Si me llamaban, mire, para que hagas una grabación, no sé qué, pero es cosas así muy puntuales, pero no como otra gente que, bueno, que eso es, que se fajan y los llaman para, o sea, ven para que toquen en tal lugar. Nunca. Eso nunca lo hice yo. De hecho, eh, mi, mi carrera musical nunca fue basada en, 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 en eso. Así como dices tú, matas a sus tiritos. Nunca. Ok. Ni con la percusión, siquiera. Ni siquiera con la percusión, eso te iba a preguntar. No, no, ni siquiera. Muy poco, muy poco. Claro. Poquísimas veces. ¿Estudiaste percusión clásica formalmente? Claro, estudié la percusión en la escuela, en la escuela de música, y, sí, lo que se llama la académica, pues, que es el conocimiento y aprender a tocar todos los instrumentos de orquesta. Pero, pero yo tenía el aprendizaje de las, de las, de las cuestiones populares, y haber adquirido la técnica de la percusión, me ayudó mucho a rápidamente poder hacer transcripciones y aprender a tocar los tambores de, 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 de cualquier lugar de Venezuela, tocar otro tipo de, las maracas orientales distintas, yo sé que son distintas, etcétera, etcétera. O sea, ¿sabes que el mundo de la percusión es muy amplio? Muchísimo. Pero como estamos hablando del cuatro. No, claro, también. Como estamos hablando del cuatro. Pero de tu experiencia también, porque además me imagino que también eso te ha ayudado a ti como cuatrista también a, porque el cuatro también es un instrumento demasiado rítmico, a que tú como cuatrista también asumas eso, pues, la, 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 la cuestión rítmica que lleva el cuatro, que, que no será igual como lo piensa uno que viene siempre desde el cuatro a, como, a lo mejor lo ves tú como, como de alguien que es percusionista, ¿no? Como, como encaja la, la percusión con el cuatro en muchos géneros, ¿no? Ahora que tú haces mención de eso, me parece que, que el cuatro para mí ha sido, eh, como el, 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 la manera de yo hacer percusión, porque es que el cuatro también es un instrumento, eh, como, 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 como también es, es como percutivo, ¿no? Bueno, eh, ajá, y la manera de tocar que yo aprendí, gritac, 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 yo siento que, que va más por, por, por la, por la percusión. Lo que sí me facilitó mucho el cuatro es que es el instrumento que me permitió poder dirigir. Yo dirijo con el cuatro. Ajá, de verdad. Yo me paro frente a un coro, que ha sido otra de mis, de mis experiencias musicales en el, en la profesión, y siempre con el cuatro en la mano, porque el cuatro me permite yo establecer el tempo que yo quiero. Si yo me paro con una, con una, con una varita en la mano, o, o sin batuta dirigiendo el coro con la mano solamente, este, siento que se me va de la mano con el cuatro, yo establezco el tempo, y me siento como que domino, pues, la situación en el momento, pues, del punto de vista musical, siento que el cuatro me ha permitido eso. No solamente acompañar, sino también dirigir con el cuatro. Y por eso, por las características de percusión, percutivas que tiene, las características sobre todo rítmicas que se pueden hacer con el cuatro. Claro, claro. Mira, ¿ya cuántos discos tiene las voces? ¿Cuántos discos? Creo que veinte, ¿oíste? Pudiéramos tener más, pero a veces que se desafina la cuestión. Y el libro, el libro ese que hicieron ustedes, bueno, hace un montón de años, pero... Sí, hace tiempo. Ahorita estamos haciendo, ahorita estamos haciendo recopilaciones. También hay muchas experiencias bonitas que queremos resaltar en estos 70 años. Es que Luisana, su tesis la hizo de las voces de sueños. Ok. Y el posgrado que hizo, también lo hizo de las voces. Ella, ella transcribió 70 guinaldos en su tesis, en el año 2006, por ahí. Ya hace bastante tiempo que ella se graduó. Ahora Lorel se graduó en el 2015 y transcribió 10 aguinaldos de su abuelo, de mi pajito. Ok. 10 aguinaldos para flauta. De Luis Pérez Padilla. 10 aguinaldos para flauta. Todas transcripciones hechas para flauta. Y un muchacho de aquí que se llama Víctor Hugo, que es guitarrista, hizo 3, también aguinaldos de mi pajito. Pero pareciera que le gusta mucho a la gente, gracias a Dios, 3 aguinaldos de mi pajito para guitarra. Bellísimo. Entonces, todo eso lo vamos a grabar, a grabar en audio y en video. Y también vamos a hacer, ya la tesis de Lorel la publicaron. Está publicada por internet. Se puede ver, pues. Ok. Se puede ver. Y se puede adquirir también, tiene un precio ahí que realmente no sé, pero se puede adquirir. Queremos hacer lo mismo, publicar la tesis de Luisana y la de Víctor Hugo, de manera que se quede ese material. Otro material que queremos editar son arreglos que se han hecho de los aguinaldos. Ajá. Tenerlo, pues, y poderlo sacar para que mucha gente lo pueda tocar. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela técnica, Esteban César y yo, Esteban Ojeda, un guitarrista. César también, César Maldonado, otro guitarrista y los dos son excelentes músicos. Ellos hicieron muchos arreglos para guitarra y otros instrumentos. Ok, ok. De los aguinaldos de las voces. Sí, yo recuerdo que César hizo uno de Sendero de Luz, en ese momento, y dijo Sendero de Luz, para Luisana en 5x8, echándole broma, ¿no? Entonces, para fagot, clarinete y flauta. Es decir, los instrumentos que tocan ellos tres, Lorel la flauta, Sergio el clarinete y Luisana el fagot. Entonces, esos arreglos están por ahí, ¿ves? Yo los quiero retomar para publicarlos, que otro grupo lo toque, un grupo de cámaras. Ahí está. Él hizo un arreglo, César hizo un arreglo para tres guitarras y un instrumento solista de otro aguinaldo, la señora Esma. Esteban hizo muchos arreglos también. Todas esas cosas las queremos como recopilar y tomarlas y publicarlas para que haya material y digamos que la música nuestra se expanda y se pueda conocer por ahí en otro formato que no sean el de nosotros, ¿ves? Que no sean el que canta las voces y al estilo nuestro, sino con arreglos y con otras cosas. Bueno, yo creo que eso fortalece el género, eso fortalece la edad. Claro, y lo bueno es que hay bastante información de las voces, se consiguen muchas cosas, grabaciones. O sea, han hecho siempre, han difundido siempre su trabajo de alguna manera. Mira, o sea, yo a todo el que se conecta por aquí y ve esto, les recomiendo que vayan a la información de este video aquí en YouTube y ahí van a conseguir referencias y links de todo lo que hemos estado hablando aquí. Y de las voces risueñas, de verdad que se consiguen muchas cosas en internet, en conciertos completos, en YouTube y todo. Sí, ahorita recién inauguramos un canal de YouTube. Ah, verdad. Porque, ajá, yo no sé si había uno, hemos visto, yo me admiro de ver que hay cuestiones puestas, publicaciones que no las hemos puesto nosotros, sino otra gente y nos enorgullece que le guste, pues, 12 mil, 14 mil vistas, algo así. Y yo, uy, qué bien. Y apenas hace dos meses que inauguramos nuestro canal de YouTube, digamos, formalmente, pues, y ya vamos por un poco de 200, no sé cuántos hay, ¿cómo se llama? Suscriptores. Y, bueno, eso a mí me da mucha satisfacción. Sí, sí. Por lo menos, este, este, este tiempo que a mí me correspondió estar en el grupo, bueno, algo quedó, pues, como decía mi feito, lo importante no es vivir o morir, sino permanecer. Y yo creo que el grupo permanecerá, yo espero. Seguro que sí, seguro que sí. Mira, Lore, y aparte de, digamos, de la música navideña, que es un fuerte, digamos, ahí en Carayaca, pero ¿qué otros géneros musicales hay ahí en esa zona? ¿Hay otras? Sí, mira. La parranda, la fulía, ¿no? La fulía. La parranda, el aguinaldo y la parranda son más o menos lo mismo, solamente que un poquito más rápida la parranda y, un poquito más, la velocidad, pero en términos generales es bastante parecida. Y la fulía, que son ese género que se canta a la Cruz de Mayo, es muy sencilla, es muy sencilla de tocar, perdón, de ejecutar. Pero, y el tambor, bueno, el tambor, pero no lleva instrumento de cuerda, pues. Ah, pero ¿hay un tipo de tambor ahí en Carayaca? Sí, sí, el tambor de Tarma, el que te comenté antes. El de Tarma, que es como... Sí, que es un tambor muy bello, la celebración es muy linda. Es un tambor que tiene tres partes. ¿Sabes que en otros lugares de Venezuela se cantan sirenas, por ejemplo? Son como esos llamados que se hacen como melancólicos a San Juan, ¿no? Porque tú sabes que la tradición dice que San Juan se quedó dormido para el día de su fiesta y se despertó el 29, que es el día de San Pedro, de junio. Entonces, aquí en Tarma hay, no hay sirenas, sino una parte que se llama el llamado a San Juan. Ok. Entonces, se le llama, se llama, se le canta. Despierta si estás dormido, mi Juan. Despierta si estás dormido. Después, los lejillos, que son como una parte valseada. En ningún tambor de Venezuela se valsea. Y el de Tarma, sí. Los lejillos son valseados. Ajá. Y la gente va valseando. Y después cuando se sueltan, que es la parte del galanteo, digámoslo así, que es la jinka. Jinka, niña. Hay otro lugar donde también hay jinka, que es en San Rafael de Orituco. Ok. En Altagracia, Orituco y San Rafael de Orituco, sí. Altagracia, Orituco y en Lezama. Ok. Ahí también hay jinka, pero no es como la jinka de aquí. Ok. El tambor de Tarma es muy lindo. Ok. Esa es una de las celebraciones aquí. No lleva cuatro. La fulia sí, lleva un cuatro y también. ¿Y cómo es el cuatro en la fulia? Bueno, dime lo que me ha dicho. El cuatro en la fulia es un poco distinto, un poco distinto al de Laguinaldo. Ajá. Porque es... A ver, a ver. ¿Pero es a cinco? ¿Sí es a cinco? Sí. Sí, cinco un poquito más. Tampoco es a seis, ¿oíste? Exacto. Tampoco es a seis. No es... Y tampoco es... Ese tumbado que es muy difícil de escribir, pero hay que sentirlo. Pues entonces, eh... No es... Como el aguinaldo, ¿eh? Aunque a veces tú puedes hacer... Ese... Taca, 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 caraca, taca. Depende también de la fulia, pero generalmente... Esa, oye la mar como suena, ¿es de allí? Es una fulia de aquí, sí. Oye la mar como suena. Muy sabrosa, oye la mar. Bueno, las fulias de aquí son... Y tiene una característica que las diferencias de las otras fulias que la mayoría de la gente escucha. Y este... Tú sabes que las otras fulias comienzan con un... Con una exclamación. Güey, no sé qué, no sé qué más. Esta no. Aquí entran directo a la cuarteta. Ah. Directo. Por el canal de YouTube. Exacto, por ejemplo. Por ser la primera vez, oye la mar como suena. ¿Ves? Directo. En cambio de... Güey, aquí le vine a cantar. Y esa sí es... Y esa sí se le siente el cinco. O el seis, sí. Chacutu, chacuru, chacutu, seis. O a veces son bastante pegaditas al cinco. Ahí está. Chacata, chacachaca, chacachaca. Depende, depende. Depende de la región, el sitio y todo eso, ¿no? Sí, depende de Vargas, por ejemplo. O La Guaira. O sea, allá mismo en la zona este de La Guaira, Todasana es distinto a La Sabana y La Sabana distinto a Caruao. Claro. Y el tambor también se siente la diferencia. Es que de verdad nuestra música es tan particular, tan especial. Y tampoco publicitada, que es lo que nosotros siempre hemos querido hacer. Tan de sutileza, ¿verdad? De sutileza, como que esto es... De detalles, de detalles que si... Que si no los haces... Sutileza, como dices tú, detalles de interpretación que tienen mucho que ver con las zonas, con, bueno, una cantidad de condiciones climáticas, condiciones personales. Ahí una... Y eso, yo siento que eso hay que fortalecerlo. Claro. Porque si perdemos eso, estamos perdiendo casi que el 80% de nuestra identidad como pueblo, como Venezuela, como venezolano. Claro. Y ahorita que hay tanta penetración, tanta penetración foránea, pues, donde nos están metiendo el reggae por todos lados, el reggaetón sobre todo. Eso de verdad que yo siento que a veces podemos hasta involucionar, si nos dejamos atrapar por eso. Y yo creo que ahorita... Y suena musicalmente hablando, pues, quiero decir. Yo creo que ahorita tenemos una herramienta y una posibilidad que es el internet, que por un lado... Exactamente. Pueda ser muy invasivo, pero por otro lado, si tú te preocupas, puedes conseguir cosas maravillosas. Mira, yo me he conseguido unas cosas aquí, Lores, en estas conversaciones, que alguien menciona, ¿no? Al grupo, no sé qué, me miro y de repente, oye, hay un video de ese grupo, o hay un disco publicado allí. Hay muchísimas cosas, así que yo invito a la gente a que tenga esa curiosidad y no sé qué, con solo lo que le pone la radio o la televisión o... Exacto. Bueno, esa es una de las cosas buenas que nos trajo esta cuarentena. A pesar de la impresión al principio, pues, adaptarnos a una situación, pero yo sí me di cuenta que todo el mundo, claro, estás tú encerrado en tu casa. Y entonces, todo el que es como tú y yo, que somos tú y yo, pendientes de las cosas de Venezuela, empieza la creatividad a hacerse presente. Mira, yo he visto cosas publicadas, pero una maravilla, ¿viste? Y ahí como una, como un renacer, como un renacer de la necesidad de hacer, de hacer como visible, hacer visible, que aquí hay una música bella que vale la pena conocer, pues, que vale la pena investigar al respecto. Como dices tú, dándole un golpecito ahí a la computadora, te consigues con una cosa maravillosa. Exacto, exacto, exacto. Y la tecnología ayuda mucho a eso, porque te puede, puede, qué sé yo, hacer valer de todas esas herramientas para... Y tú puedes elegir, que es lo más importante decir, hoy voy a ver tal cosa, mañana... No, y esto no me gusta, esto lo desecho. Exacto. Y esto sí lo voy a... No era, no era como antes, no era como antes en la televisión, que tenías que esperar a que terminara el programa. Para poder... Exacto, no solamente eso, sino... Cambiar de canal, ¿qué será? Pero no es nada. Exacto, solamente podrías cambiar de canal aquí, tienes la opción de decir, bueno, sigo con esto hasta el final, o voy a ver más, o qué sé yo, cualquier... O voy a ver un pedacito ahorita y después otro pedacito mañana, y así... Exacto, exacto, es verdad. Bueno, mi gloria... O voy, o voy a ir, ¿cómo te digo?, compenetrándome más en el conocimiento de algo que desconocía. Exacto, exactamente, exactamente. Oye, mi Lore, de verdad que qué alegría verte y conversar un ratico aquí, nos hizo falta... No me vayas, se llora otra vez porque las despedidas no se pueden... No pueden ser igual que los inicios, por favor. No, vale, esto va a ser una despedida feliz, a ver cuándo voy para Carayaca a darte un abrazo, vale, y a tomarme un cafecito por allá. Tengo bastantes años sin pasar por allá por Carayaca. Y ahora, bueno, vamos a ver cuando te regresas. Sí, vale, seguro que sí, pronto estaré por allá visitándolos y compartiendo. Pero bueno, Lore, te quiero mucho, la verdad, y saludos allá a toda la gente de las voces, que siempre le he tenido mucho cariño, y nada, cuídate mucho, gracias por compartir conmigo este ratito aquí, y hablar del cuatro, y hablar conmigo este. Gracias a ti, no solo por la invitación, sino por esa manera tan linda que tienes tú de ser, y por brindarme la posibilidad de contar, contar las cosas mías, y que la gente se entere, pues, de que hay un pueblo en Venezuela que se llama Carayaca, que hay una gente que le gusta cantar aguinaldo, y que hay un grupo de personas que están interesadas en hacer, resaltar la música de su pueblo. Y de verdad lo digo yo, mira, lo digo sin duda, porque una vez lo dijo Alberto Torres, volviendo a citar a Alberto, el director de los Niños Cantores de Media, que la José Rizueña es el grupo más importante de aguinaldo de Venezuela, o sea, de verdad, yo no tengo dudas de eso, sin menospreciar a tantos otros grupos, pero es que de verdad el trabajo ya por 70 años, imagínate que ha hecho la José Rizueña, es increíble y de una calidad enorme, así que yo invito a todos los que estén aquí escuchando esto, que vayan preparando sus discos de la José Rizueña de Carayaca, porque en diciembre, en mi casa suenan, yo tengo un iPod viejito, por ahí a veces no muestro, ahorita no tengo la mano, y ahí tengo los discos de la José Rizueña, y eso es, en cualquier parte del mundo que yo esté, la José Rizueña de Carayaca suenan en diciembre. Qué bueno, esto entonces vas a tener que ponerle, en vez de hablemos del 4, hablemos de la José Rizueña, hablemos del 4 y de la José Rizueña. Y de la José Rizueña, carayaca. Bueno, lo que pasa es que en mi caso particular, en mi caso particular, una cosa está ligada a la otra. No se puede, sí, sí, no se puede desligar. Sí, no se puede desligar. Y como tú misma lo dijiste, tú has estado como cuatrista en la José Rizueña, a lo mejor no has hecho alguna que otra cosita con otra persona, pero tu trabajo es, y con ese estilo de tocar el 4 en la parranda de Carayaca y la Vinaldo de Carayaca. Es así, no te puedes ligar de eso, ya estás ahí por siempre. Sí, señor, así será. Te quiero mucho, Lore, gracias por compartir este ratico conmigo. Yo también te quiero muchísimo, mi amor. Un abrazo y ojalá nos sigamos viendo. Así es. Esto fue Hablemos del 4. Chao. Chao, mi vida. Chao. Chao. Chao.